En un hospital de Guayaquil falleció la menor de cuatro años que fue atacada con un arma blanca cerca de su vivienda en el cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos. El acusado de esta muerte violenta es un extranjero que se encuentra detenido. Qué pena por la criatura. Vamos a los detalles. Lo que se conoce es que una menor de edad fue asesinada al pie de su vivienda en el cantón Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos, por un extranjero que bordeando la medianoche salió de un burdel cerca de la casa de la niña. Cuando el sujeto vio a la pequeña que caminaba junto a su perrito, se acercó a atacarla. Le hizo un corte en el cuello. La familia indígena pues han tenido la costumbre de dejar abierta la puerta para que supuestamente el perrito salga a hacer sus necesidades. La menor de edad había salido inconscientemente a las afueras de dicho domicilio. La madre de la menor indicó que tras percatarse de lo sucedido, la llevaron a una casa de salud en Ventanas. Sin embargo, por la gravedad de la herida al nivel de la tráquea, fue trasladada hasta un hospital en Guayaquil, pero... La menor de cuatro años de edad estaba asilada aquí en el Hospital Francisco de Casa Bustamante, ubicada en el centro de Guayaquil, donde lamentablemente falleció la noche de este domingo. Su cuerpo ya está en manos de sus familiares para realizar la velación. El acusado de este hecho violento está detenido y existen prendas vinculantes. El hoy detenido pues era una persona que se dedicaba a una constante ingesta de bebidas alcohólicas combinadas con el consumo de sustancias de estupefacientes y psicotropias. El hombre ahora enfrentará un proceso penal por asesinato. Aún se busca esclarecer qué lo motivó a cometer aquel macabro hecho, informó Adriana Peralta. Mira tú, digo, a priori se conoce que este señor, este presunto, bueno no es presunto, este asesino, siempre constitucionalmente consumía alcohol, drogas, no digo, en ese momento, qué haber pensado, qué haber visto, haber visto un monstruo a la niña, un duende, qué sé yo. En su cerebro embrutecido por el alcohol y la droga, que vio, la vio a la niña y creó que le iba a amenazar. O de pronto, pensando acá en la noticia, creyó que el animal lo iba a atacar. Digo yo, yo no estuve ahí presente. El perro, claro, el perrito que andaba con la niña, pensó que lo iba a atacar y él por defenderse sacó el cuchillo a darle al animal y como estaba la niña ahí cerca, le llega a la niña. Digo, es mi hipótesis, porque yo no puedo creer que en la maldad del ser humano tan malo es, pero que llegue a ese extremo a atacar a una niña y a una parte noble que es en el cuello y estas escenas y estos dramas son sacados de alguna novela de terror, películas de terror, que llegamos a este extremo así. Por mucho trago, por muy embrutecido que esté, por droga, alcohol y lo que sea, yo creo que cuando vemos los niños nos detenemos. Los niños son el impedimento más noble y más sano que podemos encontrar en el camino o en nuestro proceder. Si usted está violento, está agresivo y ve a un niño, se enfría. Es como que si viera a su madre que le atiende. Oye, Juan, detente. A la voz de la madre, esa voz que lo acarició desde que estaba en el vientre, las personas reaccionan. Y al grito de un niño, la gente se detiene, su sentimiento, su corazón empieza a ebullecer en forma positiva. Pero ya hay ese punto, yo creo que este señor ya ha sido un peligro para él mismo y para la sociedad. Esperemos que las investigaciones que dice él, pero desgraciadamente la gran realidad es que la niña ya no está entre nosotros. Partió al más allá a manos de un ser que ni la conocía, ni sabía, ni ella lo conocía. Son unos desenlaces que nos quedan debiendo en la vida. Es por eso que yo digo que las personas mayores, nosotros, le estamos debiendo a los niños. Le estamos dando un mundo que no era para ellos. No nos estamos comportando ni dándole lo que los niños quieren. Les estamos debiendo, como sociedad, le estamos debiendo a los niños que vinieron a este mundo a traernos alegría, a sembrar amor, paz, a inspirarnos en cosas hermosas. Esos son los niños. Decía Maná en su disco, ¿Dónde jugarán los niños? Hace muchos años, creo que hace dos décadas. ¿Dónde jugarán los niños? Y ahora este es el asunto. Regularmente, según lo que muestran los familiares, el policía decía que le abría la puerta al perrito para que salga a hacer sus necesidades, sus cosas. Y atrás salió la niña y ni siquiera se imaginaba que iba a saber ella en su inocencia, que este monstruo salía de una de estos bares, es una de estos reuniones para divar y todo el tema, a coger y a rayarla, o mejor dicho, a cortarle el cuello y lastimosamente la mató. Es una situación que, como tú dices, la ignorancia no peca, obviamente la responsabilidad tiene que ser así, peca ignorante, tiene que cumplir la sanción, tiene que cumplir obviamente la pena que se le debe administrar, se le debe dar a este señor, a este tipo, porque es una niña de cuatro años, como tú bien dices, mi querida Mayra, y uno que tiene hijos, pues se pone a pensar, a analizar tantas cosas. ¿A dónde va el mundo? ¿Qué pasó con tantas cosas negativas? La gente está mentalmente trastornada, hermana. Ya está trastornada, ya está rayada. Ha cambiado todo. Está tostada, rayada, loca. Uno no sabe qué va a pasar con el helado. Mire, una de las muestras, y ya que usted dijo que sí, que nosotros que tenemos hijos, es verdad, no solo nosotros tenemos hijos, tenemos hijos, la mayoría de la población nuestra, y esa es una de las muestras para que estemos atentos. A los niños no hay que dejarlos solos. Basta un minuto para que en ese minuto pasen cosas y, ¿cómo es? Notas o casos no dignos de contar. De contar. Yo he visto, sí, me he visto películas que pasaban en la escena del niño que secuestraron, una niña la secuestraron, pero veían las imágenes, y en una imagen se vio cuando le pegaban el templón a la niña, y se perdió. Y no saben quién la jaló, ni quién ese, bueno, son películas que lo ponen a uno a... A reflexionar. Sí, a reflexionar. A analizar de qué es lo que ocurre. Y por eso que los niños no deben estar solos, no se confíen, porque no, el niño es vivísimo. No, mi hijo es sabidísimo. Mentira. Vaya a sacar al perro, amigo. Mira lo que pasó. Por muy sabido que sea un niño, nunca deja de ser niño. Tomen cuenta eso. Nunca deja de ser un niño. Bueno. Así que mucha atención, mucho cuidado con los niños. Ojalá. Y en tiempos de estos duros, a proteger a los niños, por favor. Claro, y sea extranjero, porque este ciudad no sea extranjero. No sé dónde será, de qué país. Sea extranjero, sea colombiano, venezolano, ecuatoriano, argentino, chileno, no me importa. Me importa un pledo. El delito está ahí y tiene que aplicarse la pena.